jajaja bueno, vamos ya de vuelta siempre nos quedan un par de cositas vamos a ver lori, lori, lori lori, lori, lori chaval lori, lori lori, lori, lori la veo, la vi si no la veo la vi la vi la vi la he visto la he visto la he visto . la he visto la has visto la he visto la vista la vista ahora sigo a slash y conseguido y 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